Cholo Day, la niña pandamera Johnny, contigo Cedra Guadalajara, la banda Esquerriba, Matos, Compa, Malditos Infernales, Malditas Escandalosas, la famosa Yoyis, 17 en el Mercedario Terralocos 312 para Jordan Barrett Champion, Adolfo Gloria, Emi, Puro Pandama, Tezcacoa, para el famoso Tlapatoni, el Kelvin Combo, Yuka, Pandama Loco, La Banda Next, esta noche Lucky Star, mi compadre, Sonido Vero, Sonido Chuchito, mi chabaco, San Antonio Las Buenas, Angelito Forever, Amor, Malditos Duke, Chicas, Estad Chismita, Samora Lizny, Paramosco, el Rey de las Cumbiazos, Pandamazo Perrón, vamos a empezar a bailar, Niños de la 12, Juanito Cambay, Estado de México, para saludar, Perros de Poxa, Sopas, Drupi, Intruso 16, Contigo César Juárez, Hermanos Cortés, Perros de Peno, Sacaola, Parachuchito, Parachupe, Niños Perea, Contra Tlaxcala, Chico, La Banda Chico, La Banda Colonia Guasana, Chiquilín, Corianos, Organización Decente, Román, Cade, Rosario, Verdeo, Charco, Chiqui, Eduye, Gérez, Saúl, Chicharo, Gérezu, Colonieros, Descoco, La Bella, Excelita y Miguel, Salud Inalcanzable, Pandama, Toda Mi Banda, Pandameros, Osito, Cholo, Forever, Cusi, Gato, Pato, Princesa, Cota, Qué Terrible, Traviesas, Palmamoso, Joshua, Yunca, Coca, Cari, Fabi, Chicas, Vixabé, Chiquis, Star, Luz, Disney, siempre con Pandama esta noche, vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a bailar y en esta noche saludos especiales para saludar al famoso flipi y toda la banda que viene de San Pablo, Xochimilhuacán, especialmente de Barranca, Onda esta noche para Estéreo Digital y la Lady Reguidora que nos acompaña. Llegó la banda de la Magdalena, Choro, Forever, Osito, Cusi, Gato, Pato, Petito, Conque, Palo, Verchus, Toda la banda contigo, San Pedrito Muñoz, La Terrible, Largo, Puro Pandama, 17, Nefetranos, Terralocos, Dren, 12, Jordan, Mane, Champi, Adolfo, Gloria, Carla, Emi, Puro Pandasus. ¡Vamos a empezar a bailar! Llegaba el borracho y mujeriego, Chicola Laura Barrio-Fandalma, Texas, USA, Rocomomia, Fugitimo del Parrala, todas las chicas de San Luis Luis, siempre Van Dasma, Niñan Pérez, Gotanascaras, Chupechuy, Ella era mi hijo, Laura Ismael, Mi banda Fernanvela Cholo Forever Pequeña Alexa Sexy Sabrosa Jode Bonapá y New York Marlito Tú, chicas de Stachos, Mica Alice Padrino de Pastel, chicas de Corazón Corazón Globo Star Quedero de la Reforma Yo la amaba tanto Mi banda también nos Pago 116 niños locos, locos, manos locos Rondear Ringo y Roger, Rico Polo, Polvo, Zorro, Temo, Galaterra y Poñito Chañita, Locos, Casey, Cor No te ahogarme Palmero Chico Charme Hermano Rodríguez Ricky CBL Oh, Kid Morros, Papalodo en las calas Calle Nazi Chuchito entre primos, amigo 314 nos pusimos crisis Israel, Nery, José Osito, niño, Pagin, Giovanni, Clapatoni Ay, güey Llegó a la Cueva del Oso Richard D. B. Jesús Panes Jordan Diana Edgar, Gloria Adolfo Escagoa Chautemba, puro fanazo Niños traviesos Y a Camil, con niños de la 12, Juanito Cometín, Zambaro del Modo de Gascala Atrás de la raya, chamacos Muchas felicidades, Barrio Fantasma Sayaka, Gapeltoña Tan, Zang, Exhalaba, Activo Plus Chicharo Sayaka Sayaka CBL Fuentes de San Manolo Lola, Chango, Pancho, Volador Oye, Candine De sus gores Niña, niña, niña La mamá Ya las quiero olvidar Ella era mi hijo Era mi gran amor El ranchero Pierdita 8x8, Tlatelulco Travieso, Choco, Junior, Beto y Guerra Daniel, Osito, Choro, Preve Pequeño, Panamá, Tesco Organización, Descender Alfredo, Sanpiter Chicos, Normena Chiquis, Sabrosa, Locito Publicidades, Buku Big, Maric, Verde, Niña, Panamá, Dragones Publicidades Publicidades Chuy, Querétaro Toda la banda Niño Perea Nadie sabe Niño yo Cholo Forever Osito Sandy, Mickey, Cardi La pequeña Kenia Oye, Candine La banda unida Vamos Las ayacas Intrusos Ya las quiero olvidar Diez, seis Alfredo Sanbite Sanmancho Dani Severe Chuky Gase Vátima Guerrero La banda Vandalmera Diez, treinta y siete Jonas Charal Chica, Globo Iván Bombona Yocote Sinita Pulga Niña Masterball Inseparable Inseparable Forever Oye, Candine Sirve por Canela Si su esposa Raquel Toma Más De las que Primos de la Soledad Padrino de video Diego Vargas Milano Ay, Lelo Caruma Precioso Sofa, Chango Siempre con César Juárez Corazón Blas, New York Laura, Ismael Vanes, Chambutes, Cacoa Las Galas Pero puro Chango Chango Chicas Winners Chino Junior Ángeles De la Muerte Y Hermen Esosito Cerdo Chichano Chicos Pandama Ceci Chore Pancho Loco Salmoloya De César Guares La Nueva Era Pandama Cholo Forever Hermanas Cordell Jocelyn Garina Inalcanzable 77 Luis Jerry Chino Johanna Roberto D'Argy Error De Box Chino Organizaciones MK Luisito Chicas Meñas Madrino De Playera Sonido Estéreo Pero La Banda Next Esmo Mo Esmo New York Niño De La 12 Acambay Juan Caribe Hidalgo Chamacos 3 12 Aldo Mosco Traviesos De La Lupita Canelo Titino Enano Luche Drácula Drumbi Druso 10 Lupe Drumbi Barrio Bandama Laura Ismael Pechuga Sadicto Plus La Habana La Habana Next Miami Maldito Estara El Borracho Mujeriego Coreano King H.P. Sedona La Pareja Van Dalma M. Gasper Sayaka Intiesto Más El Greña San Martín De Xmeluca Pequeña Ale Chicas Sexy Sabrosas Princesa Cota Qué hermosa Cargincita Yo la amaba Tanto Como un loco De amor Pero Hoy presente La Que San Antonio Raúl Su hermosa Rosy El Morquito Las Galas César Guárez San Pablo Del Monte Marcote De Leche Y Monstruvia Bingo 16 San Pite Sayaka Darki Mi Mi Pequeña Gade Linda Esposa Rosario Román Decente Bueno, bueno, bueno A ver de los chances Nada más Atrasito Jóvenes No podemos sacar Si no nos dan la facilidad Saludo especial Para Chupes